¿Qué es lo que está pasando con Rafa Polinesio? Después de ver el último video de Rafa Polinesio, nos hemos quedado con una extraña sensación. Para los que no lo sepan, los polinesios actualmente están separados. Karen, Rafa y Leslie ahora mismo no están tan juntos debido al tema del bebé de Leslie, al que ella le está dando toda la atención posible, lo cual es totalmente normal, pero esto de alguna manera ha hecho que los polinesios no puedan grabar contenido juntos. Y, en el video, donde vemos a Karen y Rafa conociendo al bebé de Leslie. Karen menciona unas palabras que nos hacen entender que Karen y Rafa serán los que más contenido traigan al canal de los polinesios. Ahora mismo hemos visto el primer video en el que Rafa va a la India, pero para los que han visto este video notaron algo extraño, no solo el video es raro, sino que también el audio lo es. Esto se debe a que él se la pasa hablando en inglés y tuvo que hablar sobre el video en español. El contenido ha sido extraño, pero el viaje que está haciendo solo también ha sido percibido como algo extraño por la gente. Muchos creen que está intentando mantener su mente alejada de su ex. Por eso lo vemos viajando solo con frecuencia. Ya lo vimos intentando vivir en la selva, pero parece que esto no le ha gustado demasiado porque no ha regresado a ese proyecto. Muchos están diciendo que ir a vivir a la selva solo fue una prueba para su ex, para ver cuánto estaba dispuesta a dar por Rafa o cuánto cambiaría su vida por él, pero ella no lo acompañó. Por lo tanto, quizás Rafa se dio cuenta de que ella no es la mujer que busca. Y por eso lo vemos viajando para conocer a más personas y crear contenido. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Rafa volverá a la selva o cuál será el futuro de esto? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!